No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Si yo te pido dos Tú me regalas mil Todo es poco para mí Contigo es el amor Como algo al por mayor Pero eso no es así No debes confundir Dentro del corazón El precio y el valor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Intenta comprender Que un mundo material Nos aconseja mal Siempre Si aprecias de verdad Mi sensibilidad Dame lo que debes dar ¿Dónde? En una simple flor Se esconde tanto amor Que no hace falta más No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti De la luna solo quiero el resplandor Del sol todo el calor Vente conmigo a ver amanecer Para sentir y para entender Que en este amor somos solo tú y yo Que con amor todo sabe mejor Que mi amor es tu amor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero luna que me ilumine No quiero soñar que me fascine Para ser simplemente feliz No quiero luna que me ilumine